El beso El beso No nos debí apurar Ya sabes que la vez es un viaje Yo lo quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero De amor que muera Que cuando muera Que sea de amor por ti No muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver Que pasa si se va la vida O tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que queda la memoria llena No quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero Si yo me muero De amor que muera Que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Que cuando muera Que sea de amor por ti Me muero por vivir contigo Lo que me muero Lo que me queda por andar Que pedirle a Dios Que cambie el tiempo Y que lo vuelva De eternidad Si me muero Si yo me muero De amor que muera Que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Que cuando muera Que sea de amor por ti Que cuando muera Que sea de amor por ti Si yo muero Muero de amor por ti Claro que si Así que estamos cantando este tema Así que bueno un saludo Para cada uno de vosotros Espero tengáis un feliz fin de año Y que este próximo año Traiga muchas bendiciones para ti Así que un saludo Y gracias por tu amistad